Hola amigos, otra vez tenemos disponible este cometa totalmente gratis, si aún no lo tienes ve por él antes de que lo quiten. Para conseguirlo vete a tienda, después te vas a ir a accesorios, le vas a poner en ordenar por relevancia, en actualizado recientemente y en precio le vas a poner hasta donde dice gratis. Y listo, aquí está. Y listo, aquí está.